Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Tan solo y en mis sueños fuiste mi alma No, y estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella que jamás podré alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Luzando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo